Ha! Bienvenidos a la Cripta! ¡Ah! Cosita, cosita, dame tu cosita ¡Ah! Cosita, dame tu cosita ¡Ah! Cosita ¡Ah! Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita ¡Ah! Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah! 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 Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah! 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 Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah! 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 Mué de maraguí, mué de maraguí, mué de maraguí Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que muévese, bam, bam, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese, bam, bam, y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame Tewcosita, ahi boma Tewater Ari Tewaren 1919 Dame Tewcosita, ahi boma T seiner solely cuidan de박io Hi boma